¿Vamos a poner la parada ahí tú? Sí. ¿Podemos llevarla a tuya ahí todos? ¡Adiós, perdón! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puchistur! ¡Ay, ay, ay! ¡Dá bien! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Prende las luces de atrás. ¡Afrí, afrí! ¡Ale ya aquí! ¡Afrí, afrí aquí! ¿No le encuentras las luces? Hace un televisor y adquiere otro. Pero no funcionan. Hay que conseguirla. Lo mejor poniendo pantalla plana ahí. Ahí está su puerta. ¡Tranca la puerta, Ale! Ahí está su puerta. ¿Dónde tranca? ¡Cuidado, Ale! ¡La voy a abrir! Aquí estamos nuevamente en la cabina. Y ahí casi todo el otro. ¡Afrí aquí está la puerta. ¿Eh? Y ahí casi todo el otro. ¡Afrí aquí está la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!